bueno les quería mostrar un nuevo proyecto acordeón de Chris Mamani muy desafinado escuchen el teclado con una tecla que se queda trabada también a gatas tiene fuerza el sonido y el bajo se va muchísimo aire y poca potencia así que un lindo desafío manos a la obra y vamos a dejarlo como nuevo bueno quería mostrarle un poquito de acá de lo que le hizo el agua al acordeón las voces están agarradas con una cinta porque se salen porque es un largo zarro y se desenganchan de la acera acá arriba a la flauta vamos a ponerla así le falta un pedazo de madera pero miren las voces miren el zarro es más yo la golpeo y se va a ver que cae solo el zarro ven ese polvo blanco que caen los pedazos mirenlo bien eh es más lo rasqueteo y se sale miren miren ahora igual después le voy a sacar foto a otra voz para que vean como están aunque usted no lo crea para que pueda y y y ap y y me y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!